Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estamos aquí con ustedes con otro vídeo y estamos muy contentos de estar nuevamente con este vídeo ya que hemos estado recibiendo buenos comentarios buenos resultados de los vídeos anteriores que hemos hecho y por eso que estamos otra vez aquí con ustedes pero antes le voy a dejar a mi esposo que les salude así es hola qué tal a todos estamos bastante emocionados llevando a cabo es este vídeo más o esta grabación más aquí con mi esposa todavía no terminamos de acostumbrarnos pero bueno aquí estamos verdad llevando a cabo estos vídeos que sé que para muchas personas que han encontrado estos vídeos ha sido de una gran bendición de una gran ayuda para sus vidas porque es fácil pensar en nosotros mismos pero a veces nos olvidamos de que hay gente que necesita saber de otras personas que también están pasando necesidades o que hayan pasado necesidades entonces este para mí es un gusto estar aquí una vez más en el canal grabando este vídeo y bueno entonces este ahora vamos a platicar de nuestras experiencias de una que bueno de tantas verdad pero vamos a platicar una de una especial una especial que nos pasó que nos ha cambiado la vida más que nada también porque este es algo que que quizás a muchas personas les ha sucedido o que estén pasando por esa situación pero este por eso estamos aquí para platicar sobre nuestra experiencia para que así tengan esa esa motivación de seguir adelante porque no es fácil verdad salir de algún problema pero bueno ahora vamos a hablar de un tema muy especial y el tema de hoy es los últimos 10 dólares este así le titulamos al vídeo al tema de ahora los últimos 10 dólares porque en estos en este tema que le pusimos los últimos 10 dólares para donde vivimos un anécdota una experiencia de vida que es lo que explica lo que hoy estamos haciendo aquí en tu canal de casa y familia tv y digo lo que estamos haciendo porque yo me he involucrado tanto en tu canal también siempre estoy dando el visto o el toque final decirle esto está bien esto no está bien porque me emociona ahora lo que tú estás haciendo para la gente entonces el título los últimos 10 dólares que involucra el anécdota que nos pasó o una experiencia bastante difícil que es lo que nos ha llevado hoy en día a estar haciendo lo que estamos haciendo sí pues porque este este canal desde un principio fue creado por los dos así que desde 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 el principio hemos estado trabajando es tu canal pero 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 este yo te estaba ayudando mucho porque me emociona que estés ayudando a la gente y bueno así que vamos a platicar de de la experiencia que nos sucedió hace unos años atrás tres años exactamente tres años ya atrás justo cuando ella empezó a componer un poquito más después pero no fue antes algo así dos dos meses que me pasó la situación o que pasamos la situación empezaste a componer tres meses y este bueno fue algo que vivimos y este como familia porque hasta los niños fueron este afectados afectados en esta situación que nosotros vivimos todo comenzó que nosotros llevamos este lo que es comida a vivir esto a una familia que nosotros queríamos ayudarles y bueno este bueno tampoco nosotros teníamos una gran cantidad verdad pero nació del corazón de mi esposo más que nada yo iba para la tienda y él me llamó y este ya fue que me dijo que yo comprara aparte otras cosas para ir a visitar a esa familia y llevarle lo que este fuera necesario lo que recibió nuestro corazón verdad porque nos ha gustado ayudar sin importar verdad a veces que hay gente que quiere ayudar pero primero le gusta fijarse la situación de las personas y en nosotros no ha estado eso y bueno entonces fue que este yo fui y compre las cosas compre lo que necesitaba para nosotros y compre lo que necesitaba bueno lo que nació de nuestros corazones para llevarle a la otra familia pero este no sé verdad a veces las cosas suceden en esa ocasión él me dijo que yo fuera a comprar y que llevara las cosas a la familia pero en ese en eso que me dijo que yo llevara las cosas a la familia como que no mucho lo entendí entonces yo regresé a casa otra vez pero yo vine por él porque él me yo había entendido de que él me había dicho que fuera a comprar y luego que viniera por él para ir a la casa de la familia a la que íbamos a llevar las cosas y bueno este él estaba un poco deprimido y no sé pero aún así se fue con nosotros y este ya cuando nos fuimos a dejar las cosas a la familia que le íbamos a llevar las cosas no los encontramos y bueno entonces ahí fue donde este ya pues entonces nos regresamos estaba en la casa de otra persona sí y entonces tuvimos que regresar porque no queríamos regresar las cosas que habíamos llevado a esa persona entonces lo que hicimos fue para donde ella estaba pero en eso él nada más ya andaba los últimos 10 dólares tenía 10 dólares en mi cartera por eso le hemos titulado los últimos 10 dólares ajá porque este eso era los únicos que él tenía y el carro ya no tenía gas entonces necesitábamos echarle gas y fueron los últimos 10 dólares que él andaba y le echó gas al carro le eche los 10 dólares de gas al carro era lo único que tenía la bolsa ya no tenía nada más le dije a ella ok el carro ya no tiene gasolina pero nosotros pues gracias a dios tenemos alimentos en la casa y pues vamos a ver vamos a vamos a ver qué pasa verdad y agarre los únicos 10 dólares que tenía en mi bolsa señores para todas aquellas personas que también han pasado grandes necesidades por eso estamos haciendo humildemente este vídeo enfocado especialmente para que las personas que vayan a encontrar este vídeo que quizás están pasando grandes necesidades porque por eso nació el canal de casa y familia tv verdad entonces le eche los 2 ya te interrumpí le eche los 10 dólares de los únicos 10 dólares que tenía en la cartera al carro y ya fue que este de ahí salimos de la gasolinera sin pensar en nada todo iba bien pero ya como a un kilómetro sin mucho fue más o menos por ahí no vimos que había un policía 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 por ahí escondido y este y de repente vimos las luces atrás del carro de nosotros y ya este iba iba un punto arriba del límite yo un punto dos puntos no recuerdo y ya este fue que lo se aburrió y ya ahí fue donde comenzó todo este problema que tuvimos porque en esa ocasión pues ahí lo detuvieron a él y pues ahora sí que por falta de documentos él fue llevado a la cárcel en esa ocasión y como puede ver este bueno en esa ocasión iban mis tres niños ahí con nosotros ellos vieron cuando este mi esposo lo llevó la policía y todo quedamos triste quedamos llorando y este porque fue algo algo terrible terrible porque en esa ocasión estaban deportando mucha gente ya que fue cuando no sé si mucha mucho mucho de ustedes que vayan a ver este vídeo supieron de una terrible ley que metieron aquí en el estado de georgia donde iban a estar deportando todo aquel que no tuviera papeles sin importar si fueras un delincuente o no entonces será donde cuando no sé si te recuerdas que mucha gente se aquí se fue de aquí de georgia y yo le digo a mi esposa sabes que no vamos a tenerle miedo a la ley porque nosotros no estamos haciendo nada malo hay que tenerla hay que poner la confianza en dios verdad porque vayamos a donde vayamos verdad a veces por huirnos no suceden cuando sabemos muchos anegotas verdad de gente que a veces por cambiarse de estado le ha ido peor entonces le digo a mi esposa sabemos que la ley está bastante difícil pero no nos vamos a mover en realidad no nos movimos y entró esa ley entró esa ley y mucha gente se fue de aquí señores de aquí desde el pueblo donde nosotros vivimos donde estamos se fue demasiada gente de este lugar demasiada gente y te topabas una persona y la plática para qué estado te vas a mover o para dónde te vas a ir era algo era algo terrible pero sin embargo llegó el momento que me 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 tocó a mí me arrestaron a mí me llevaron a la a la a la cárcel fue algo terrible cuando me metieron al carro de la policía no era tanto lo terrible porque me metieron un carro de de policía ya en otras ocasiones con por mi situación también me había parado la policía pero esta ocasión era algo más terrible porque esa ley ya había entrado aquí al 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 estado ya no había escapatoria de que no anteriormente salían fácilmente de aquí de la cárcel nada más pagabas una pequeña multa y salían pero en esta ocasión ya no porque la ley ya había entrado que cualquiera que caía en la cárcel pues ya era deportado y ya no había ahora sí que una escapatoria para esa situación entonces lo que pasó en esa ocasión pues lo llevaron a él y ya este todos mis niños quedaron llorando incluso yo y lo que hice este fue llamar a una persona para que fuera por nosotros con el carro porque ahí nos quedamos y para acabarla era el mes de diciembre hay mucho frío en esta en ese tiempo acá y bueno entonces ya este fue como eso de las ocho de la noche más o menos si por ahí a esa a esa hora y bueno entonces lo que hicimos este bueno nos llevaron a la casa de mi cuñado y ya este aún así nosotros entregamos las cosas bueno más bien yo ya entregue las cosas que llevaba para la persona pero este ya de ahí este corrió mi cuñado para ver qué se podía hacer en ese momento pero no se pudo hacer nada y ahí fue que este nos vinieron a dejar a la casa y todo y todo muy triste fue un año muy este un fin de año muy triste porque ríe a este su viste es pasar mi navidad y mi año nuevo encerrado en la cárcel en la cárcel imagínense ya este fue lo peor que yo sabía yo sabía que los últimos 10 dólares que teníamos no había lo había echado un gas al carro entonces ya se quedó sin nada yo estando fuera pues yo siempre he visto que hago verdad me a veces me quedo sin dinero y pues he tenido amigos verdad que a veces se ha recurrido y hazme un favor préstame unos cuantos dólares y te lo repongo la otra semana porque a veces las situaciones son difíciles verdad estamos hablando la realidad por qué estamos haciendo lo que hoy en día estamos haciendo y éste era lo peor yo decía mi familia mis hijos aparte de que de que estaba la imagen en mi mente que se quedaron llorando los tres niños pero yo prometí cuando 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 entré al carro la policía digo yo no voy a llorar porque sé que tengo que salir de aquí tengo que salir porque tengo que salir y es difícil tener esa fe esa mentalidad positiva porque llegas adentro de la cárcel es una es una terrible experiencia porque todos me decían no pues sabes que ahorita que estás aquí arregla todo lo que va a ser tu esposa porque no vas a salir te van a deportar tenlo por seguro ya no vas a salir y ya que te deporten va a ser más difícil acomodar las cosas de tu país para acá entonces ahorita que estás aquí aprovecha darle instrucciones a tu esposa que venda tu carro o casa o traela donde vives o lo que sea porque ya no vas a salir es algo terrible imagínate qué ánimo así pues de estar ahí encerrado y escuchar todas esas cosas pues ha de ser muy difícil y bueno entonces este así fue como sucedieron las cosas en ese momento y bueno este nosotros ya nos venimos a casa aquí bien tristes nosotros y los primeros días no tuvimos comunicación te acuerdas que no podíamos tener comunicación fue algo terrible no sabíamos que iba a suceder y no sabíamos nada prácticamente y este y como estaba haciendo frío en eso los niños cayeron enfermos se enfermaron por mi ausencia y este porque ellos cada noche ellos lloraban mucho y este y bueno y al verlos yo llorar a ellos también a mí me entristecía mucho pero aún así este nosotros pudimos salir adelante de esta situación y entonces este ya después de estos días que estuviste aquí encerrado te trasladaron a atlanta porque llevaron a planta que ya éste lo tenía migración que no se podía hacer nada lo único que se podía hacer bueno ya habíamos sabido otros casos que que si ya cuando caía con migración era de preparar una gran cantidad de dinero y este imagínense nosotros con los últimos 10 dólares que teníamos que le echaste gas al carro y yo me quedo sin nada y después de escuchar que tenías que salir por 10 mil dólares si me dieron la noticia y adentro que yo tenía que salir por 10 mil dólares entonces ya lo trasladan a planta y ya de ahí tenía que salir con 10 mil por 10 mil dólares si no teníamos los 10 mil dólares prácticamente iba a ser deportado porque teníamos que pagar esa fianza y tenemos una persona muy cercana a nosotros que él salió por siete mil dólares por siete mil dólares salió y si sabíamos de muchos por la misma ley que entró muchos de los que estaban ahí conmigo que tenían el dinero preparado salieron rápidamente rápidamente porque tenían tenían dinero en mano algunos hicieron préstamos en el banco y salieron por siete mil por ocho mil por diez mil dólares dependiendo la fianza que les ponía ya fue que este ya supimos que iba a ser por 10 mil dólares que él tenía que salir entonces ya este mi cuñado se encargo de todo eso él me dijo que no me preocupara que nada que yo viera nada más por los niños porque sí los niños se me enfermaron anteriormente se han enfermado de la gripa o de la tos pero en esta ocasión fue peor fue peor por lo mismo de que no estaba el papá con ellos y otra de las cosas que también ellos vieron que el policía se lo llevó entonces eso tenían en su cabeza y no querían ver a los policías siempre estaban quedaron más bien traumados de lo que de lo que vieron y por eso que ya este ya mi cuñado se encargo de que iba a conseguir el dinero y de último se tuvo que impotecar el carro más bien el título pues tuvimos que sacar dinero por título y así fue que él trató de conseguir los diez mil dólares y ya cuando él obtuvo los diez mil dólares este otro a más bien el esposo de mi cuñada fue que él se encargo de ir a Atlanta llevar el cheque porque fue un cheque que tenían que llevar los diez mil dólares y se fueron a Atlanta para ir a ver la situación y poderlos sacar para más bien este ya cuando llegan a Atlanta ya llegaron no sé si llegaron fue un jueves y llegaron un poco tarde y había mucha gente y en fin ya no los atendieron así que él ya no pudo salir en ese entonces ya teníamos comunicación y ya él me llama y le digo sabes que no puedes salir y no pudieron hacer nada por ti así que no hasta mañana porque le dijeron que regresaran al siguiente día y viene él se enoja y bueno se enojó bien feo porque él ya quería salir pues ya me imagino que quería ver a mis niños que se ha de sentir estar ahí encerrado y luego querer ver a sus hijos y todo y sale que no no puede salir ese día entonces le digo este no no pudieron hacer nada y bueno pero a veces uno se desespera tanto y quisiera uno este ver las cosas ya en el momento que uno quiere pero Dios tiene este propósitos y a veces uno no entiende los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas y porque ya el siguiente día se fueron más temprano mi cuñada y su esposo se fueron muy temprano para allá y bueno entonces ya entraron a ver y la situación y cómo estaba y todo preguntaron y entonces les dijeron no dice traen el cheque de 10 mil dólares si lo traemos y entregaron el cheque pues lo entregaron y ya este ya lo que hacían el papeleo y todo y después de no sé qué tiempo exactamente fue que pasó los llaman y después les dicen como dos horas dos horas habían pasado o sea que en hacer todo ese proceso mínimo como dos horas habían pasado se llevaron el cheque para hacer el proceso sí pues para que ya empezaran a hacer todo el papeleo de que ya él iba a salir y bueno este después de ese tiempo los llaman a ellos y les entregan el cheque de 10 mil dólares a ellos y ellos se quedaron así impresionados y le dijeron que él iba a salir sin ningún peso pueden creer eso este imagínense tenían ya el cheque de 10 mil dólares y que después lo regresen y que no cobran ni un peso ni un centavo incluso este había periodistas locales digamos este y inmediatamente se acercaron a ellos y les preguntaron que qué había pasado pero ni ellos entendían qué es lo que había pasado porque no sabían por qué habían regresado los 10 mil dólares o más bien el cheque de 10 mil dólares regresaron a ese cheque y este y bueno entonces este luego le hablan a él a donde él estaba encerrado y le dicen a él que este que ya su familia iba por él y que tenía una gran sorpresa para mí que migración había decidido darme una gran sorpresa y éste yo por dentro todavía dije sorpresa sorpresa que me dejen salir si son 10 mil dólares son por 10 mil dólares yo salí con ese pensamiento pero dije como que era sin sorpresa porque gracias a Dios ya salí verdad no había salido todavía del centro de detención pero ya prácticamente ya me habían devolvido mi ropa para atrás yo tenía mi ropa que llevaba ya no tenía la ropa del centro de detención o de la cárcel más bien ya nada más estaban esperando ya que llegara tu hermana y todo no no ahí te sacan no les importa si ya llegaron por ti o no estaba las últimas firmas más que nada y bueno entonces así que de esa manera fue que pasó esta situación que fue muy difícil pero al final fue una gran bendición para nosotros en nuestras vidas porque imagínense si nos quedamos sin nada sin ni un peso en la bolsa los últimos 10 dólares que tenía se usaron para el gas yo me quedé con manos cruzadas y en ese entonces yo no sabía del cuponeo porque no teníamos nada de eso de los cupones no nada que ver entonces estábamos ahora sí que al día ahí con poquito pero después de eso nosotros nos quedamos sorprendidos con esa gran noticia esa gran bendición que Dios nos dio porque imagínense fueron 10 mil dólares si se pudo conseguir pero imagínense es algo tremendo tener que conseguir 10 mil dólares porque es mucho dinero y no es fácil no es fácil si es difícil conseguir mil dólares y a 10 mil dólares si yo no tenía está bien que tú lo hayas ahorrado con esfuerzo si es posible pero en ese entonces yo no había yo no tenía ese dinero realidad y es por eso de que al salir de la cárcel entendí y no sé hasta aquí todavía no sabemos por qué lo hicieron se le acercó un periodista a mi cuñado que me quería entrevistar y por qué había sucedido eso pues yo digo si ellos no saben que están afuera menos voy a saber yo estando dentro de la cárcel pero fue una experiencia bastante maravillosa que no sé por qué sucedió tal vez porque el día que el mero día que salí fue viernes que era el día de mi cumpleaños no sé si por eso o también a veces le acredito más a Dios porque yo es cierto como ella dijo que como un día jueves no me pudieron sacar si me molesté mucho allá adentro porque yo quería ver ya quería ver a mis niños estaba triste por ellos porque sus recuerdos jugábamos y todo todo eso estaba en mi mente pero yo cuando cuando yo vi a mis a mis hijos quedaron llorando yo prometí yo digo no voy a llorar porque de salir tengo que salir no he contado con mucha gente y ahora lo platico aquí siempre le platico a mi esposa y era terrible ver a tus hijos llorar pero digo yo no voy a llorar y si me enojé adentro pero no renegué me enojé porque no pude salir ese día pero imagínense ustedes sabía el propósito de que al otro día iba a salir totalmente sin pagar ni un 5 wow fue una bendición terrible que es lo que nos lleva o nos llevó a poner el título para este vídeo los últimos 10 dólares porque en realidad nosotros estamos haciendo lo que hacemos porque cuando Dios yo yo sobró en otras vidas con esos 10 mil dólares y puso en suavizar el corazón de migración para que yo saliera totalmente libre entonces con la misma con el mismo recuerdo y con la misma experiencia nosotros hoy en día hacemos lo que hacemos sin importar tu situación económica este canal de casa y familia tv desde un principio que nosotros decidimos ponerle casa y familia tv lo hicimos bajo el principio de que lo puedan encontrar personas que estén pasando realmente necesidad como en ese momento nosotros lo pasamos lo vivimos entonces tampoco hacemos excepción de personas y no esto solo es para los que están pasando necesidad no esto es para los que quieren ahorrar y ayudarse sin importar que estés pasando necesidad o que estés bien económicamente este lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón o mi esposa está siempre al frente de lo que de lo que es los planes y a veces la computadora se la arruina porque es algo técnico verdad entonces en eso me encargo yo y bueno este es una experiencia tremenda que nosotros vivimos pero gracias a dios lo hemos superado hemos salido adelante y como no verdad salir adelante si fue una gran bendición de parte de dios para nuestras vidas porque tanto como él como dice él que él no renegó ahí en la cárcel y tampoco yo aquí en casa al contrario yo le pedía a dios que la situación cambiara que la situación se arreglara verdad porque en nuestros planes no está o más bien no estaba irnos para nuestro país y luego imagínese que él lo deportara y pues ahora sí que nuestra vida iba a cambiar de un momento a otro y bueno los niños ya están acostumbrados aquí y así que es terrible es terrible pensar en ese momento cuando estamos pasando o cuando estamos viviendo esa situación que a veces uno no sabe ni qué pensar ya porque es difícil es muy difícil pasar por eso pero ya ahorita pues lo contamos verdad con una sonrisa en nuestro rostro por más que nada por si alguna persona que esté pasando necesidades pueda llegar a encontrar este vídeo nosotros hacemos eso para en realidad para las personas que realmente necesitan una palabra de aliento de que a veces la situación puede ser bastante difícil en el momento pero si nosotros soportamos con coraje y con valentía de decir yo sé que tengo que salir de esto señores si se puede salir de esto y bueno si se puede salir adelante y bueno ahora sí que más bien estar fortalecido fortalecerse ambos y bueno hay cosas que uno no se lo espera en esta ocasión nosotros no lo esperábamos verdad de esa manera pero gracias a dios nosotros pudimos salir adelante como les he dicho anteriormente pero si fue una gran bendición el que nosotros no pagáramos nada por guau fueron 10 mil dólares eran 10 mil dólares que se tenía que pagar y bueno entonces ya el regreso con el cheque ya se se devolvió y bueno eso fue una gran bendición realmente porque imagínense no teníamos el dinero y aparte de eso pues íbamos a quedar endeudados con 10 mil dólares y el carro pues tampoco perdí el trabajo tampoco perdí el trabajo en ese momento la compañía le bajar le cayó en crisis y en ese tiempo de navidad cerraron pagaron varias máquinas de ahí donde yo trabajaba y todavía me dieron otros tres días más todavía para que me recuperara lo que me había pasado sí y bueno eso es una bendición porque realmente uno a veces también uno se acuerda de dios uno bueno dios sabe el corazón de cada quien verdad y dios sabe que en esa ocasión nosotros fuimos por ayudar a una familia no era por otra cosa lo más lo más lo más bonito lo más bonito ahorita que tocarte es el nombre de dios lo más bonito es que dios no se fija de tus errores de los errores que estamos pasando porque lamentablemente la religión ha matado la forma de pensar de la gente hay personas que están pasando situaciones difíciles y a veces la religión viene y te dice ya ves porque por porque te portaste mal con dios estás pasando lo que estás pasando y comienzan a acusar a la gente comienzan a en vez de apoyarlos comienzan a hundirlos más y no es la forma de ver las cosas señores y lo digo yo con con toda autoridad libre de expresarme porque yo estoy bien agradecido de que de lo que estamos platicando ahorita de lo que me pasó por eso yo le digo a ella échale ganas si no me desanimé en ese momento porque siempre a mí me ha gustado estar bien así motivado bien bien como dicen allá en México bien al tiro verdad este siempre me ha gustado impulsar a impulsar a la gente decir que si se puede no importa lo que estás realizando lo que estás haciendo si se puede es posible sin importar las situaciones que estaba viviendo los amigos me decía te van a deportar porque ya te dieron deportar y si me dieron la deportación me dieron la deportación después me dieron 90 días para salir del país y digo yo no 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 me voy a quedar de brazos cruzados y sometí mi papeleo otra vez y bendito sea Dios me pararon la deportación una vez más hay cosas que uno pasa a veces a mi canal a veces hay gente que me dice wow porque tú tienes tanto 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 tanta energía para hablar si supieran lo que yo estaba pasando si supieran lo que yo estaba viviendo pero los problemas no me van a hacer a mí yo tengo que controlar los problemas yo tengo que presentarle a Dios a los problemas porque si digo me está pasando esto me está pasando lo otro quien cree que va a ser el afectado yo yo voy a ser el afectado porque yo estoy yo soy el que estoy viviendo los problemas entonces por eso es que yo siempre estoy con energía porque los problemas no pueden vencerte los problemas no pueden decirte ok ya no puedes más no nosotros tenemos la autoridad y el dominio para vencer a los problemas así es aunque sea problema pequeño problema grande hay que superarlos hay que vencerlos porque si nos dejamos vencer por los problemas bueno imagínense nos acabamos y más si tenemos hijos tenemos que luchar por ellos salir adelante y con la ayuda de Dios si se puede salir y por eso que nosotros estamos contando esta historia son anécdotas reales son son es algo que son vivencias que nosotros pasamos y por eso no nos desanima nada nada y nada nos va a desanimar ni los comentarios negativos nada 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 porque nosotros estamos enfocados en llevarle una palabra de aliento o ayuda a través de este canal de casa y familia te ve a la gente y también a mi canal el último impulso aquí lo puede encontrar abajo puede encontrarlo abajo del canal de mi esposa o también aquí está abajo el link aquí en la descripción el último pulso yo estoy ahí para llevarle palabra de aliento a la gente hay gente que me dirá pues tal vez nadie te sigue a mi no me importa los que los que pueden ver mi canal yo lo que quiero es que encontrar gente que que diga wow estaba deprimido pero hoy se siente bien yo tengo un bonito reflejo del canal de mi esposa de casa y familia te ve de una señora que tal vez va a ver este video no estoy seguro de que dejó un comentario maravilloso y eso es lo que nos apasiona seguir adelante el comentario que dejó en el que decía este señora reina va si te dicen va mucho quiero decirte que tú me has ayudado a salir de la ansiedad yo tenía ataques de pánico yo ya no podía salir a la calle y saben porque a mí me motivó eso señores porque a mí los problemas que me estuvieron pasando con mi con migración me hicieron caer en ansiedad yo también caí en ataque de pánico yo lloraba por la tarde yo sentía que me iba a morir tuve que ir al doctor pero digo no me vas a vencer así sé que caí en ansiedad sé que estoy pasando malos momentos pero yo te voy a vencer a ti tú no me vas a vencer a mí y entonces me motivó ver tanto que a través del uso de los cupones esta señora pudo salir de el ataque de pánico porque es terrible esa enfermedad el ataque de pánico es lo más peor que puede haber estás bien y de repente no sabes el momento que te entra el ataque de pánico verdad entonces yo por eso entendía esa señora y la felicito y gracias por sus comentarios que dejó en el canal que me gustó que dice señora gracias a usted yo pude haber pude vencer el ataque de pánico ahora salgo a cuponear ahora salgo a las tiendas y fue una un entretenimiento para salir de ese hueco donde había caído wow imagínese no si hay cosas tremendas que pasan en nuestras vidas pero hay que ver este cómo salir y en este caso pues por eso nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para cada uno de ustedes que nos ven como dice mi esposo no va para ciertas personas especiales sino que va para todos va para el que quiere aprovechar el que quiere aprovechar las oportunidades que somos libres tenemos libertad de expresión tenemos libre albedrío podemos hacer lo que nosotros queramos hacer entonces va enfocado para cada persona que esté pasando necesidad por eso estamos contando nuestro problema lo que lo que vivimos y tenemos más vivencias todavía experiencias que nos hemos quedado con la boca abierta pero esto solo es uno de los anécdotas que pasamos que nos sacó las lágrimas si es cierto y bueno esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que nos está viendo y esto es una de nuestras experiencias y como le llamamos el tema en los últimos 10 dólares que fue que le quedó a mi esposo y tuvo que usarlo en ese momento y después nos quedamos sin nada y después tener que escuchar que él tenía que salir por 10 mil dólares y al final salió sin ningún peso eso es una gran bendición y así que si usted está pasando por una situación así o similar a esto confía en dios y confía en dios y confía también en usted mismo y échese porras de salir tienen que salir adelante nada más que hay que ser positivos de nuestros pensamientos en nuestra manera de ser los problemas pesan en el momento y es cuando es cuando es cuando este menos vamos a querer hacer las cosas es algo terrible verdad pero menos que no te de eso hay que sacar fuerzas de la reserva porque todos tenemos una fuerza, una reserva acumulada de energía. Así es y bueno entonces hasta aquí lo vamos a dejar este tema y bueno ya después estaremos hablando de otros temas importantes de nuestras vivencias de lo que hemos vivido esperando ayudar a cada uno de ustedes como les vuelvo a decir y bueno estamos muy contentos de compartir lo que hemos vivido con ustedes porque ha sido difícil pero ha sido de bendición para nuestras vidas así que los problemas no los tomemos por mal sino los tomemos por bien porque atrás de eso viene la bendición y así es como nosotros nos vamos haciendo esfuerzo. Después de la tormenta sale el sol, esos son dichos reales después de la tormenta sale el sol eso es cierto o después de al final del túnel está la luz son dichos que en realidad si no llegaron en otras vidas. Y algo que quería agregar ya casi al final ya para terminar este video que valoramos todos sus comentarios que han dejado. Gracias por aceptarme aquí en el canal de mi esposa ella me invitó y yo con gusto estoy aquí haciendo este esfuerzo porque no es nada fácil ¿verdad? es decir es bastante difícil pero gracias por aceptarme aquí en el canal de mi esposa y valoramos sus comentarios créanme de que cada comentario que nos dejan yo no soy de México pero yo he escuchado muchos dichos mexicanos no crean que nos están haciendo la barba o X cosas para que nosotros sigamos haciendo lo que estamos haciendo no señores nosotros valoramos sus comentarios porque yo leo los comentarios que le dejan a ella y me emociono yo también digo wow hay personas que están recibiendo el trabajo el esfuerzo que se está haciendo entonces valoramos los comentarios de gratitud gracias señora reina por lo que está haciendo gracias señora reina por los videos gracias por su tiempo valoramos eso y parte de ese tiempo que nosotros estamos regalando para la gente es parte del tiempo que yo recibí cuando no pagué 10 mil dólares por salir a la cárcel entonces si es posible de que de que Dios obre por medio de la de la gente poniendo sus gracias sobre ellos porque son 10 mil dólares wow si ahora ahorras 25 centavos con un cupón sientes la diferencia la felicidad la felicidad en el rostro de uno imagínate 10 mil dólares yo estoy muy agradecido con todos ustedes por sus comentarios que nos han dejado y créanos que lo hacemos de corazón para toda aquella persona que quiera entrar a ahorrar un poquito en lo que en todo lo que es lo que es la educación financiera porque esto es una educación financiera el uso de compras inteligentes así es y bueno así que yo también les agradezco muchísimo a todos por el apoyo por tomarse el tiempo para vernos por los comentarios y por todo lo que ustedes hacen por nosotros también yo sé que no es fácil verdad entrar a vernos pero se les agradece muchísimo y así que vamos a seguir adelante y bueno entonces luego ya haremos otros videos pero bueno entonces hasta aquí lo vamos a dejar tratamos de hacer lo mejor para ustedes porque su tiempo es valioso como le digo hacemos las cosas de corazón de corazón créanme que lo hacemos de corazón y bueno así que aquí lo vamos a dejar y les agradezco muchísimo nuevamente así que cuídense mucho Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video hasta pronto bye Dios me los bendiga